No sé por qué hacer Y este sentimiento no me dio culpabilidad Cuando me fui, no recordé Lo que sentí por aquel beso que me diste Cuando nadie nos ve Pa' que llegan, aquel hotel Las noches en Madrid cantando de que leer Esta carta que escribiste Cuando nadie nos ve A veces intento ocultarlo ineditable Pero no puedo más No sé por qué será Y este sentimiento no me da culpabilidad Y aquella carta que recibiste en mi vida No habrá de nada si yo me voy con él Y no me quedo contigo ¿Cuántas veces me despedí? Por miedo a apostar me vuelvo a mentir Cuando voy a entender que tú eres para mí Y yo soy para ti ¿Cuántas vidas van a pasar? Mil recuerdos nos perseguirán Y si no vivimos por fin Algo bueno estará por venir A veces intento olvidarte Sin lograrlo Te vuelvo a recordar No sé por qué será Y este sentimiento no me da culpabilidad Y aquella carta que recibiste en mi vida No habrá de nada si yo me voy con él Y no me quedo contigo Si yo me voy con él Y no me quedo contigo amor Y no me quedo contigo amor